Orar es como estar enamorado. Paz y bien en nuestro Señor Jesucristo. Orar es como estar enamorado. Es mucho más que una amistad. Es mucho más que ser familia. Es enamorarse. Cuando la gente se enamora, primero se conocen el nombre, se sienten atraídos. Y poco a poco hablan mucho y se van revelando la una al otro, el otro a la una. Y cuando llega a profundidad ese amor, llega un momento en que se hacen cariñitos, se tocan, se besan. Y llega un momento en que deciden un compromiso. Y un día de lo menos esperado, él abre una cajita y tiene un anillo. Y ella le dice que sí y después se hace una gran fiesta, una boda. Y después viene la rutina, cocinar, lavar, soportarse, perdonarse, corregirse, aguantarse, seguir adelante. Momentos en que uno se esconde en un rincón y dice, yo me lo busqué. Y después, momentos felices, momentos difíciles, empiezan a venir los hijos, los frutos del hogar. Hasta que envejecen y se agarran de la mano y un día dicen, ya somos una sola cosa. Si se va una primera al cielo, la otra se va detrás. Así es la relación con Dios. Te conoces, meditas mucho, hablas, cantas, haces retiros. Llega un momento en que te unes estrechamente con Dios y comienzas a trabajar por él y te cansas, te ostinas, te alegras. Hay momentos altos, momentos bajos. Empiezan los frutos, los hijos, el fruto de tu unión con Dios. Y llega un momento en que ya Dios y tú ya son una sola cosa, como dos velas que tienen la misma llama. Y llega un momento en que él te lleva con él al cielo para reinar con él eternamente. El camino de la oración. Que dice Santa Teresa que al principio es como sacar agua con un cubo. Después es como una noria que saca el agua sola. Y al final, como ahora está cayendo una gran tempestad en este momento que estamos grabando, es como la lluvia serena que cae sobre la tierra y la empapa. Tú estás llamado a la oración, esa aventura con Dios. Por eso no se trata de rezar fórmulas. Se trata de orar. Brille McKenna, una gran predicadora, le preguntaba a los padres, padres, ¿ustedes oran? Yo, claro, eso es nuestro trabajo. No, no estoy preguntando si rezan, sino si oran. Rezar es hablar con Dios. Orar es tener un enamoramiento con él que termina en un gran matrimonio. ¿Estás tú orando o solamente rezas? Te lo pregunto. Y siempre es bueno comenzar a orar que Santa Teresa dice que es estar a solas con quien sabemos que nos ama. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si este mensaje ha bendecido tu vida, suscríbete a nuestro canal, haz clic en el botón me gusta y activa las notificaciones. La voz de Jesús. Queremos que la sangre de Cristo no se derrame en vano. ¡Gracias!